¿Cuál fue el importante triunfo en la Copa Argentina de Olimpo? Sí, bueno, contento. La idea era pasar de fase. Bueno, un partido duro, sabíamos que Ferro lo iba a plantear así. Y bueno, por suerte al principio del segundo tiempo se abrió y bueno, ahora nos vamos a mantener. ¿Tenés una racha importante en Copa Argentina? Cada vez que te tocó jugar, metiste un gol con central, una vez con Olimpo, ahora de nuevo con Olimpo. Sí, sí, bueno, tengo recién decía la particularidad esa, que bueno, peor es partido y tres goles, así que bueno, me asienta bien, ojalá podamos seguir avanzando y algún día pelearla para ganarla. Esta vez por suerte para vos te tocó ganar. Sí, sí, bueno, las otras veces me había quedado con las ganas de pasar de fase. ¿Para qué ha estado Olimpo en la Copa Argentina? No, ahora vamos a pelear, ahora ojalá que podamos salvarnos del descenso para terminar bien el torneo, los objetivos que planteamos y después bueno, ver quién viene, si es Racing o quién y bueno, tratar de seguir avanzando para pelear.